Con total éxito se desarrolló la Vuelta al Parque Anzenusa. Con una buena cantidad de ciclistas de la ciudad de Arroyito, se desarrolló este evento que estaba dividido en tres jornadas y un recorrido de 500 kilómetros. La primera etapa se largó desde la puerta y tuvo un recorrido de 160 kilómetros hasta llegar a la Rinconada. La segunda etapa comprendió un trayecto de 120 kilómetros desde la Rinconada hasta Colonia Alpina, en Santiago del Estero. Mientras que ya para el cierre, desde Alpina hasta Miramar de Anzenusa, se recorrieron 170 kilómetros más. Fue exitosa la primera edición del desafío Vuelta al Parque Anzenusa con buena cantidad de pedalistas de toda la provincia y buena cantidad de ciclistas de nuestra ciudad de Arroyito.